Toyota presentó la edición 2021 de la Hilux. Fue en Tailandia, donde la picapa mediana se produce para abastecer principalmente al mercado asiático. Desde allí finalmente salió a la luz el restyling, que se difundió globalmente de la mano de algunas imágenes, no en abundancia, pero suficientes como para apreciar los cambios destacados. Y la principal distinción en relación a su antecesor está en el sector frontal, donde se potencia la presencia del contorno hexagonal de la parrilla y que luce el logo de la marca en lugar de la palabra Toyota. También hay cambios en los paragolpes, los faros antiniebla delanteros y el conjunto óptico, mientras que las luces delanteras son B-LED y las traseras solo LED. Según la versión, las llantas de agresión pueden ser de 16, 17 y 18 pulgadas. Además, en esta nueva edición se presenta con cambios en el chasis, ya que la marca confirmó mejoras en la sustención que ayudan a optimizar la tenida en curvas y la estabilidad a altas velocidades. En materia de mecánica, mantiene el motor 2.8 turbodiesel, pero ahora pasa de 177 a 204 caballos y un torque de 500 Nm, antes 420 con caja manual y 450 con automática. De esta manera se posicionará como una de las pick-ups más potentes del mercado local, por detrás de la Volkswagen Amarok V6 de 258 caballos y de la Ford Ranger Raptor que entrega 213 caballos. El motor de las versiones de entrada de gama sigue sin cambios, el 2.4 turbodiesel de 150 caballos y 400 Nm de torque. Otra novedad es que, según informa la marca, mejoró la eficiencia en el uso de combustible. En cuanto a tecnología, estrena un equipo multimedia que incorporan contabilidad con Apple CarPlay y Android Auto, algo que los clientes de la marca venían reclamando. La pantalla es táctil e igual a la versión anterior de 8 pulgadas. Habrá que comprobar si mejora la velocidad en las respuestas. Completando el equipamiento, pero en el plano de seguridad, las versiones más equipadas de las Hilux suman el paquete Toyota Safety Sense, un conjunto de sistemas y asistencias a la conducción que incluyen control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta y mantenimiento de carril y alerta de riesgo de colisión, entre otros. De mantenerse la habitual política global que lleva adelante Toyota, es de esperar que este restyling se sume a la cadena de producción local hacia fines de este año. Obviamente, falta la confirmación oficial de la marca. Este fue un anticipo de su llegada a la planta de Argentina, por lo que estaremos atentos para ver cómo se desarrollan los planes y los plazos. ¡Gracias! ¡Gracias!